Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, nuestro teléfono es 346-3492, hoy vamos a elaborar esta manilla y los materiales son Música Tenemos el cuerito, un cuerito grueso, nosotros vamos a trabajar con un cuerito, puede ser Delgado, grueso, aquí traje un cordoncito más bien grueso, lo vamos a partir por la mitad Esos son unos eslabones de una cadena o pueden trabajar con argollas, entonces vamos a coger dos argollas, pasamos, doblamos el cuero y lo pasamos así, las puntas las vamos a pasar dentro del bozalito del cuero, así alamos, hacemos apretadito y lo mismo le hacemos al otro lado Vamos a pasar esta, acá, por ese bozal yo paso el cuero y apretamos, nos quede bien acá Listo, vamos acá, luego acá en la parte de abajo emparejamos Colocamos de pronto cuando son varios cordones o el cuerito así para que no se nos vaya a salir Nosotros acostumbramos a colocarles una cintica de mascarar como para evitar que se nos salgan las como las hebritas del cuero No se nos desfleje un poquito el cuero, entonces ponemos cintica de mascarar acá Envolvemos todo, cortamos, acá, lo mismo hacemos al otro lado, parejamos un poquito que nos quede muy similar Parejito, hacemos lo mismo, cogemos cordón, le cogemos la cinta de mascarar y le damos la vueltita Cortamos, acá, listo, ya tenemos nuestro cordón en esta forma Vamos a tomar, este es un pegante instantáneo y le vamos a colocar a cada terminal, campanita, unas goticas del pegante Voy a poner unas tres goticas Y vamos a colocarle acá, lo pasamos Sostenemos, ahí un ratito, listo Lo mismo hacemos Cuando uno va a trabajar de pronto con pegante siempre es bueno medir primero Que si nos pase bien la campanita y no después ya con el pegante no haciendo, no se le dificulta Tres goticas Tres, cuatro, sí, más o menos unas tres, cuatro goticas, ahí Hacemos lo mismo Pasamos, sostenemos un momentico Ya Acá le vamos a colocar el broche Mira el broche Una argollita Colocamos la argolla, ese es un broche salvavidas Se le dice así a este broche Y al otro lado le colocamos el palito Abrimos la argollita Pasamos acá Como se lo pasamos acá Y le colamos acá Súper fácil Acá Esto lo pasamos acá Y listo Ya quedó elaborada la manilla Mira lo sencilla que es de hacer esta manilla Uno puede utilizar reciclaje de pronto de cadenas que uno tenga Puede ser más pequeñas, cuero más delgado Solo simplemente es pegarlo Darle un toque personal De pronto colocarle acá unos dijecitos Colocarle una cadena Aquí colgale dije O sea, todo Como nuevamente les digo Es creatividad Es diseño Cada uno puede hacer sus propios diseños Con lo que han Con todos estos detallitos Colocarle un toque personal a cada diseño que uno elabore Muchas gracias Cualquier duda En nuestros almacenes Allá dictamos clases Asesoramos para cualquier proyecto Se puede comunicar al 346-3492 El Emporio Pedrería Bogotá Muchas gracias Hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!